En Chile en general se desconoce el tema Mapuche, específicamente en la zona sur es donde la gente está más informada de lo que sucede, pero donde yo vivía en Santiago, que es la capital de Chile, no es algo muy conocido, entonces los medios tienden a acercar esa información. Y estando yo un año antes en Alemania me entero de la muerte de un joven, que es Alex Lemún, un joven Mapuche, y ahí que me llama mucho la atención, porque hubo una discusión sobre el racismo en Chile y en América Latina, y decido venirme al sur, y fue una de las situaciones más importantes, y que comienzo a estudiar y veo tanta injusticia en términos de derechos humanos, de violaciones de los pueblos, veo también lo que significa la lucha por las tierras que tienen los Mapuche, y veo mucha gente presa, esto es una operación sobre tener a sus dirigentes presos, sus líderes, sus representantes místicos como los Machi, y me llama la atención, y cuando yo decido poder registrar una realidad, porque otra cosa hubiera sido a través de internet o prensa, y no me bastaba, sino que quería ver, y quería estar con la cámara presente, y quería agarrarme un poco la confianza de los Mapuche, que es bastante difícil. Llegué al sur el año 2004, me vine con la idea de hacer el documental, de concertar gente Mapuche, fue súper difícil al principio, de a poco voy conociendo gente, líderes, gente que están participando en recuperar su identidad, recuperar su cultura, recuperar sus tierras, y bueno, es todo un proceso muy largo, de varios años, estamos hablando de 2004 al 2005, cuando logro tener como una síntesis de más o menos lo que estaba pasando, y gano un fondo audiovisual, que es un fondo de Corfo, que es para la industria audiovisual, instalo mi productora en el sur, y comienzo a darle vida al tema, en contratar gente para trabajar, llama definitivamente lo que es la investigación, y la preproducción del posible documental que iba a hacer, y la realización del documental Nehue en Mapuche. En principio trabajaba con mujeres, mujeres perseguidas bajo ley antiterrorista, y iba a las cárceles, a las comunidades, fui registrando todo ese proceso, que a la vez se iba viviendo la represión en el sur, y finalmente fueron pasando los años, y el año 2007 ya tenía una gran cantidad de material audiovisual recopilado, tenía registros de presos, tenía registros de dirigentes clavecinos. Entonces el 7 de mayo del año 2008 me detienen, y me incautan todo el material audiovisual, de dos documentales que realizaba uno, era el tema Mapuche, otro también obedecía a conflictos sociales del sur, y me voy detenida a una cárcel de alta seguridad. Bueno, pasa de todo en ese proceso, está toda la incautación del material, toda la gente de cine está detenida, yo también, y me acusan, lo más terrible de todo, cuando me acusan a 15 años de cárcel, por dos robos a mano armada de un movimiento izquierda revolucionaria, que habría realizado dos robos, uno en el sur de Chile, y otro como en la zona central. Y eso, digamos, fue como lo más impactante, no solamente para mí, para mi familia, sino que para la comunidad nacional, que veía que por años yo llevaba un trabajo normal, es decir, como una documentalista, nunca como líder de un grupo armado, y eso fue realmente impresionante para todos. La acusación a graves delitos y además a 15 años de cárcel, que era lo más doloroso. Y bueno, la prensa se hizo cómplice, los medios oficiales se hicieron cómplice de esta acusación. Al ver, por ejemplo, Almas de Fantasía, que nosotros ocupábamos dentro de la película, que era para demostrar un poco, hacer una escena o una recreación del movimiento obrero campesino, y revolucionario de la época de los 70, 80, ellos utilizaron esa arma y con eso ellos inventaron esta historia. Y entre eso, una de las historias que inventaron es que yo haría entrenamiento militar a grupos como el MIR, o como el movimiento Mapuche, como que me juntaba con uno y otros movimientos que en el mundo tienen que ver con su versión, que es como lo llamaron. Y también, bueno, lo que fue todo, la utilería de las películas la utilizaron, es decir, que si encontraban afiches del Che, era que yo era guerrillera, había sido formada en Cuba. Pero una de las principales teorías que ellos tenían era que yo era guerrillera de Colombia, y que yo había sido entrenada en el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, y que esa historia fue tan potente que impactó tanto a la comunidad, porque principalmente a la comunidad, un poco artistas intelectuales, del audiovisual, porque ellos me veían siempre postulando los fondos, como aquí uno siempre hace como audiovisualista, como documentalista, me veían exponiendo mis películas hacia afuera, entonces, ya festival, encuentro, distinto, a tratar de buscar fondos para hacer la película, entonces, no era una cosa novedosa para la comunidad, sino que para ellos sí, pero para la comunidad no. Entonces fue impactante, y inmediatamente se supuso, se habló de una mentira, se habló de un montaje. Bueno, en ese montaje estuve durante dos años, en la cual estuve presa en una cárcel de alta seguridad incomunicada, también me acusaron que el fondo por el que me había ganado para hacer la película era para financiar a los clandestinos que hay en Chile y América Latina, y entre eso alguien del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, que es un líder que está preso en Brasil. Y en fin, o sea, no hubo nada que no me acusaran, es decir, me acusaban de todo, de lo peor, digamos. Y pasaron dos meses de incomunicación, cuando mis compañeros cineastas, documentalistas, comenzaron a movilizarse, y en eso comenzaron a hacer declaraciones, algunas manifestaciones, acciones públicas, en La Moneda, en otros lados, y que empiezan ya como a darse a conocer toda esta problemática, y bueno, por internet también fue un buen medio, los medios alternativos, y es que después, pucha, después de harto tiempo, se logra mi libertad condicional, porque todavía venía un juicio adelante de la acusación de 15 años. El mundo que vivimos para nada es democrático, es un mundo que está simplemente construido desde un grupo, y nosotros somos personas que pasamos por este mundo, y este mundo es egoísta en el sentido de que principalmente lo que nosotros tenemos como mundo, como naturaleza, como humanidad, no está siendo respetado, ni desde el más pequeño insecto hasta nosotros mismos, que estamos tratando de construir sociedad, un mundo distinto. Y cuando hay alguien que se sale, digamos, de ese concepto, o quiere dar a conocer una realidad que nos invade, que al final es una opresión para el resto de la humanidad, es tomado prisionero, es perseguido, acusado de delincuentes, o de terroristas, o de muchos cargos, en la cual los mismos que construyen son los que mantienen toda una sociedad injusta, de aparatos e infraestructuras que judicializan, criminalizan, aquellos que defienden la humanidad, defienden lo único que nos va quedando. ¡Suscríbete al canal!